Hola, buenas. Buenas. Oye, me acaban de llamar a un amigo. ¿Eh? Me acaba de llamar a un amigo. Ajá. Que tienen al médico seteado. Y que de hoy a mañana lo agarra. Trata de localizar a la carajita esa. A la primera, no a la segunda, que yo te doy el teléfono a la primera. Y dile a ese tipo, que salga de donde está. Que se mueva. Está bien. ¿Tú estás yendo lo que estoy diciendo? Sí. Que se mueva de donde está. Ok. Sí. Hello, líder. ¿Cómo estamos? Estamos bien. ¿Qué ves? Ok. Mira, yo voy para Miami. Tengo que hablar con la mamá del doctor. Ajá. Ok. Y ahí cojo para allá. Yo te llamo, si. A la hora que yo voy a salir para allá y llegue allá. Ok. Está atento. Está atento. Está bien. Está bien. ¿Qué hora son allá? ¿Eh? ¿Qué hora son allá? Como veinte. Siete y veinte. ¿Cómo está la vaina? No, todo está bien. Todo está bien. Y que hablaron de eso ayer, dije, que se fue a Haití, que se fue a Haití, que se fue a Haití. Ajá. Qué vaina. Eso es para que se le cuide. ¿Cómo está? Claro, papá. Bueno. Pero después hablamos ya. La cosa va muy bien. La cosa va bien. Ok. Ok. Gracias por ver el video.